Derivado a los trabajos efectuados por la Secretaría de Seguridad Pública durante el mes de abril, se realizó la detención de 389 personas relacionadas en la comisión de alguna conducta ilícita. Igualmente, se logró el aseguramiento de 358 vehículos con reporte de robo o relacionados en algún delito, así como 60 armas de fuego. Durante la charla con medios de comunicación, el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón, señaló que las acciones de la Policía Michoacán que se llevaron a cabo en las 10 regiones de la entidad permitieron detener a 389 personas, de las cuales 196 fueron por posesión de drogas, 70 por robo de vehículo, 46 por portación de arma y 17 por el delito de lesiones, 3 por homicidio y 25 por su posible vínculo en alguna otra actividad ilícita.